Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, el 9 de marzo de 2016 habrá un eclipse solar total. Lamentablemente no será visible desde muchos lugares del mundo, solo desde el océano pacífico. Y países como Indonesia, Tailandia y Vietnam solo verán el 50% de los rayos del sol cubiertos por la luna. Este es el primer eclipse total de sol que ha habido en un año. Habrá que esperar un rato para el próximo. Recordemos que un eclipse total de sol ocurre cuando la luna se encuentra entre la Tierra y el sol por un breve periodo de tiempo, lo cual crea una sombra que se proyecta sobre nuestro planeta y permite ver la luz que viene de la corona solar. El próximo eclipse total solar se espera para el 21 de agosto del 2017, pero solamente será visible al 100% en algunas partes de Estados Unidos. ¿Qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Han visto un eclipse de sol alguna vez? ¿Se irían en barco para ver esto? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones y aquí al lado den pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Beren y esto fue el Kioinformativo. Adiós.